... Nuevamente sobre la carretera 57 se registra un percance vehicular Esto a la altura de lo que es avenida Pasteur Fue un choque múltiple entre cuatro vehículos Una camioneta Silverado, una camioneta Mazda Un vehículo de transporte público y un trailer de carga Servicios médicos acudieron al lugar, también la Policía Federal para atender el incidente Afortunadamente solamente hay una persona lesionada menor Ya fue trasladada por los servicios de emergencia de Cruz Roja